Hay pequeños antorchistas que desde hace 30 años están prestando sus edificios a los ciudadanos. Se está satanizando el tema y hay hechos concretos de que no somos nosotros. Nosotros al contrario estamos pidiendo al gobierno diálogo, concertación. Se nos ha acusado a nosotros, a los líderes antorchistas, de que vamos y exigimos dinero, cosa totalmente falsa. Nosotros lo que exigimos como si fuera un gobierno de los ciudadanos.